¿Quiénes entrarán en los quintetos iniciales? Veámoslo ahora mismo, antes de que empiece el partido. ¿Y qué opináis de este quinteto de los Lakers? Cuando dos equipos de este calibre se encuentran, es difícil saber por qué lado se va a decantar el partido. Seguro que es un auténtico toma y da caja. Hay mucho talento. Gana en el salto inicial los Lakers. James en el poste bajo, cubierto por Ingram. Y es falla. Aunque no haya entrado, la defensa debería hacer más la próxima vez. Sí, el entrenador debe de haberse estremecido al verle lanzar solo. Jones anota. Siempre es bueno contar con la primera ventaja del partido. Aunque la que más importe sea la última. James con el balón. La defensa está siendo intensa. Tira deprisa y falla. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Y el tiro se va a largo. Está solo. Es falla. A veces consigue anotar un triple lejano, pero no es un tiro al que convenga recurrir. No, estaba demasiado lejos. Williamson. Le defiende Davis. El tiro entra. Concentra muchísima atención en él. Es parte de su gran valor como referencia ofensiva. Aquí está Russell. Defendido por McCollum. El balón le llega a Davis. El tiro es bueno. Así que fue de Russell. No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples. Ya llevamos un minuto y medio del primer cuarto. Aquí está McCollum. Maniobra en el poste para anotar dos puntos. Y aquí está Russell. El balón le llega a Lebron. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Lakers. Si van a defenderle así, no va a parar de anotar. Malanchonas con la bola. Le defiende Davis. Llega Davis para el dos contra uno. Y la lucha por el balón se salda con un salto entre dos. Ahora juegan los Lakers. Aquí tenemos a Reeves. A la zona. Cinco segundos en el reloj. Va de tres. El rebote le queda a McCollum. New Orleans con el balón. Williamson en el exterior. No acierta con el tiro de tres. Ahora juegan los Lakers. El balón le llega a Reeves. Va de la canasta y le hacen falta. Serán tres puntos y convierte el tiro libre. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Con un promedio del 86% desde la línea de la temporada pasada, solía aprovechar sus tiros libres. Y los números no mienten. Fue muy fiable desde la línea de tiros libres durante toda la temporada. Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. No logra el primero. No convierte el segundo. Los Lakers por delante en el electrónico. Prince por la derecha. Se juega una bomba. Y se hacen con ese rebote los Pelicans. El balón le llega a Nance. Y aquí está el barato. La mete desde más de cuatro metros. Un gran pase el de esta jugada. El balón será para los Lakers. La juega Hachimura. Davis por la izquierda. Le ofrece un bloqueo. Le ofrece un bloqueo. Le para abajo. Primer cuarto de juego y se han jugado poco más de tres minutos y medio. El balón le llega a Nance. Davis en defensa. Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que notara la bandeja. Prince. Desviado. Se acabó el primer cuarto. Hemos visto un partido muy igualado. Los Lakers mandan en el electrónico. Van tres puntos arriba. Volvemos enseguida. Desde el Lakers a Huina. En Tosca Spurs. Tosca Spurs. Tosca Spurs. Tosca Spurs. Tosca Spurs. Un partido muy igualado hasta ahora. A ver si alguno de los dos equipos logra distanciarse en este segundo cuarto. Vamos a analizar el rendimiento de los Lakers, Anthony y Jorge. ¿Qué están haciendo bien y qué están haciendo mal? Han sumado sus puntos de tres en tres. Cada vez que subían a atacar, parecía que iban a intentar un triple. Pases de estos le hemos visto a montones. La juega LeBron. Se juega un triple. El rebote cae en las manos de Zion Williamson. Ha salido fuera. Les toca jugar a los Lakers. Ajuste rápido de los Lakers. Comenzando el balón, el número 11, Jackson Hayes. Vincent, el balón, tiene al defensor en la cara. Desde lejos, la clava de tres puntos. La defensa debería prestar más atención a este jugador. Marcador desfavorable para New Orleans. Daniels. Le defiende Reddish. El balón le llega a Daniels. Murphy en la banda. Williamson. Y mate de Williamson. Y ya se ha jugado poco más de un minuto del segundo cuarto. Desde lejos, LeBron. Zion Williamson no perdona ese rebote. Saca a la derecha. Otra vez, Daniels. Williamson. Falla el tiro y no iguala el marcador. James en el exterior. Chimura, machaca y tal. El balón es para los Pelicans. Cuatro puntos de diferencia. Anota Marshall. Estos son los tiros por los que hay que apostar. No te conceden tanto espacio. James en el exterior. Desde su casa. Se hacen con ese rebote los Pelicans. Saca a la derecha. Un triple. Y los Pelicans vuelven a anotar desde el perímetro. Da igual quién sea tu hombre. Con esa defensa no puedes ganar luta. LeBron en el exterior. Ready. Ha intentado responder, pero no anota el triple. Segunda opción en este ataque. Y anota la bandeja. De esos puntos en segundas opciones pueden marcar la diferencia a la hora de la verdad. Los Lakers piden tiempo muerto. Ambos equipos harán cambios. Ya estamos en el segundo cuarto y hemos consumido los dos primeros minutos y medio. El balón le llega a Davis. Lo necesitan. Captura el rebote de Zeller. Van ganando los Pelicans. Lewis. No es bueno el tiro de McCollum. Tremendo mate de Balanchunas. Y los Lakers tienen la posesión. Aquí tenemos a Reeves. Davis encima del poste alto. El rebote acaba en las manos de CJ McCollum. A ver si quieren quedarse con la última posesión. Tendrán que administrar muy bien el tiempo. Entra ese lanzamiento. A punto de cumplirse los tres minutos y medio de este segundo cuarto. El balón le llega a Hachimura. Desde ahí es desde donde les interesa atacar la canasta. Y aquí está Jones defendido por Hachimura. Otra vez Jones. Balanchunas. Gran acción defensiva de Davis. Aquí tenemos a Reeves. Defendido por Jones. Vale la canasta y le hacen falta en el tiro. Dispondrá de un tiro libre. Ha sido de McCollum. Es la segunda vez que acude a la línea de personal. Aquí tenemos a McCollum. Jones en la banda. Dos segundos en el reloj. No logra encestar. Y la primera mitad concluye en un partido que... El momento ha estado muy igualado. Los Pelicans terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por tres. Regresaremos después de la pausa para seguir con la segunda parte. Llegamos a la segunda mitad. Y si los dos próximos cuartos son parecidos a lo que hemos visto hasta ahora, esto podría decidirse en el último segundo. Ingram cubierto por Lebron. El balón le llega a Balanchunas. Buena acción defensiva de Davis. Los Lakers por detrás en el marcador. Rase en el exterior. Davis encima del poste alto. Reeves. Aquí tenemos a Lebron. Defendido por Jones. Y el tiro entra. Ingram. El tiro es bueno, pero la asistencia de Markeologo. Donde vio el hueco, puso el balón. Lebron con el balón. Cubierto por Ingram. James por la izquierda. Tira por encima de Ingram. Se hacen con ese rebote los Pelicans. Aquí estamos en el tercer cuarto con un minuto fugado. Triple William. El rebote será de James. Y le toca a los Lakers. Pierden por tres. Machaca con fuerza Lebron. Progresa McCollum. El balón le llega a Williamson. ¡Colosal bate de Williamson! ¡Oh! Tenemos un partido igualado aquí, en Los Ángeles. Russell en el exterior. Davis. Defendido por Jones. Al interior. Russell. No logra encestar. Williamson en el exterior. Al centro. La ha rozado. A la chunas. Mira el aro. Y New Orleans. Apenas han transcurrido dos minutos y medio de este tercer cuarto. El balón le llega a Davis. Russell. Ingram la mete para abajo. Jones. Sí, buena asistencia de Ingram. Muy buena mano en esa jugada. Salen al ataque los Lakers. Diferencial de siete puntos. Davis. En cesta. Ahora juegan los Pelicans. Con una defensa que solo ha permitido seis puntos en la segunda mitad. Valanchunas. Le defiende Davis. El balón le llega a McCollum. El triple no alcanza el objetivo. Ha estado. Ha estado. Ha estado. Ha estado. Haciendo de castigar esa mala defensa. Yo en su lugar no me arriesgaría de nuevo. La canasta. Le adelantó el pase para que su compañero corriera hacia el balón. Y todavía no hemos llegado a los tres minutos y medio del tercer cuarto. Otra vez Ingram. Williamson. Jones en el exterior. Williamson por la izquierda. Magdolo. No anota el triple. Parece que será la última jugada. Sí, está dejando pasar el tiempo. Buena defensa de Russell. Lebron en el exterior. Con cuatro segundos en el reloj. Se apoya con suavidad en el tablero. Bonita asistencia y finalizó a la perfección. Y acaba de terminar el tercer cuarto. Un partido disputado. Los Pelicans mandan el electrónico. Ganan por uno. Volvemos enseguida. En el Lakers Arena. En dos cascuros. Y paramos un instante para ver nuestra asistencia del partido de la mano de State Farm. Esto se merece el premio. Leyó la defensa como un base y puso el balón justo donde debía. Gran versatilidad de un jugador tan alto. Es una virtud que muy pocos poseen. Vaya pedazo de partido tenemos entre manos. Este último cuarto promete ser muy intenso y movidito. A ver, a ver. Menuda exhibición de lo que no hay que hacer en defensa, claro. Horrible. Seguro que los jugadores han recibido bastantes broncas de sus entrenadores. El remote será para los Pelicans. Marshall progresa. Y ahora le toca defender a Reddy. Una buena defensa interior pasa por no permitir puntos fáciles. Hay que enviar el mensaje. En mi zona nada es fácil. Ganasta de Marshall. Solo aprovecha uno desde la personal. En un partido tan igualado no puedes perdonar los tiros libres. Ahora necesitan una buena defensa. El tiro de Russell es bueno. Ya hemos superado el primer minuto de juego del último cuarto. McCollum en el exterior. El balón le llega a Marshall. ¡Seller! ¡Sí! ¡No ha grabado! ¡This is the team! ¡Nagy Marshall! Lebron con el balón. Saca para Russell. ¡No anota de tres! New Orleans por delante en el electrónico. ¡Adentro! ¡Seller! Y New Orleans. ¡Y aquí está James! ¡Prueba en el poste alto! ¡Y la suspensión entra! Este jugador no duda en cuanto tiene algo de espacio para tirar. Los Pelicans tienen tiempo muerto. Ahora juegan los Pelicans. El balón le llega a Balanchunas. A la zona. ¡Revienta Balanchunas! El tiempo pasa. Dos minutos ya del último cuarto. ¡Bante en tres! ¡Bante en tres! Bueno, no encajan el molde típico de Alativo. No es en cuanto a altura. Pero lo confesa con su gran capacidad atlética. ¡Jones! ¡A la nota! ¡Esa asistencia vale dinero! Marcador desfavorable para los Lakers. ¡Lebrón! ¡Y entra! ¡Poelado cobró en condición! ¡Y le restan los puntos de la ventaja! Necesitan más acciones similares en estos momentos finales. ¡Hacia la zona exterior derecha! ¡Otra vez Marcador! ¡Vente al cielo de New Orleans! Ambos equipos están muy metidos en el partido, Anthony. Sobre todo después del descanso. Se están dejando la piel en la pista. ¡Penetración de Lebrón! ¡Taponazo de Balanchunas! ¡Con el palmeo! ¡Aguanta en el aire y ya nota en la segunda oportunidad! ¡Posición interior para Williamson! ¡Contra Vanderbilt! Es un alivio saber que cuentas con alguien que puede organizar el juego tan bien como él. Sí, muchos de sus pases han acabado en canasta. ¡James! ¡A la banda derecha! ¡Vanderbilt! ¡En el exterior! ¡Vanderbilt! ¡Bloqueo de Davis! ¡Cuatro en el reloj! ¡Lanza un triple! ¡Veo que será para los Pelicans! ¡Optan por hacer la falta intencionada! ¡Puede ser la posesión más importante! ¡Si no cometen errores graves, la victoria es suya! ¡El balón le llega a Balanchunas! ¡Por encima de Davis! ¡Williamson! ¡Pase de Williamson! ¡Darvinham! ¿Qué opináis? Si este tiempo muerto le sirve para conseguir una canasta rápida, el partido no se habrá acabado. Pero no controlan su destino. Si los rivales anotan sus tiros libres, perderán de todas maneras. ¡Vamos! 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 6 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. ¡Sí! ¡Y ya solo pierden por 4! ¡Gran pase interior al coste bajo! ¡Promete falta intencionada! ¡Anota el primer tiro libre! ¡Ya ganan por 5! ¡Ajuste rápido de los palikans! ¡Sí! 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 Tiros libres. La ventaja es de 6 puntos. Su buena muñeca les ha permitido ampliar su ventaja. Los Lakers piden tiempo muerto. ¡Vamos! ¡El balón le llega a Reeves! ¡Un segundo de margen entre el reloj de posesión y el del partido! ¡Lebrón! ¡Dentro! ¡Y ya solo pierden por 4! ¡Hacen personal para detener el cronómetro! Esa falta les permite confiar en el fallo del rival. Solo te queda eso. Esperar que el rival falle para tener la oportunidad de empatar. El primero es bueno. ¡Ya ganan por 5! ¡Y no encesta el segundo! ¡Tenemos a Reeves! ¡Se juega el triple! ¡No convierte! ¡Tenemos a Reeves! ¡Sí que la victoria es para New Orleans! ¡Se han llevado una victoria sufrida y merecida! ¡Han tenido que trabajar a fondo! ¡Así es! ¡Otros equipos más débiles habrían cedido al final por la presión del público! ¡Ya que tenían a todos en contra! ¡Y no resistieron! ¡Y se llevaron el triunfo! ¡Y eso es todo por hoy! ¡Jorge Quiroga, Anthony de Imiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA! ¡Aquí! ¡Dosca Sports! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!